Myanmar y Bangladesh han afirmado un acuerdo que contempla el retorno al estado birmano de Rakaim de los musulmanes de la etnia rohingya desplazados a Bangladesh. El acuerdo se anunció después de una reunión celebrada el jueves en Apitó entre la consejera de Estado y ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y el canciller de Bangladesh, Abul Hassan Mahmoud Ali. Más de 600.000 rohingyas han huido al vecino bangladesh a consecuencia de la ola de violencia en el estado de Rakaim. La oficina de Suu Kyi confirmó el acuerdo, pero no dio detalles sobre la fecha del retorno o el número de rohingyas que regresarán.